Hola y bienvenido. Ahora vamos a empezar a trabajar en la tienda. Para ello nos vamos a dirigir al ShopController. Y lo primero que queremos hacer es definir el constructor, porque en el constructor lo que vamos a necesitar es el ShopRepositoryInterface y también el carrito. Así que ajustamos el constructor y añadimos el ShopRepositoryInterface, que vamos a decirle en lugar de ShopRepository directamente Repository, para hacer uso del CardActions que definimos anteriormente, y al carrito simplemente le vamos a asignar Card. Bien, con esto ya sabemos que cuando le damos ámbito vamos a poder acceder directamente desde la propia clase. Y ahora vamos a añadir el TradeCardActions. Y si vamos a revisarlo, fíjate que ya reconoce tanto el repositorio como el carrito, porque sabe que se está utilizando en un lugar, que en este caso es el ShopController. Así que simplemente por tener esto, ya los errores que teníamos anteriormente de que no se reconocía el carrito o de que no se podía acceder al repositorio, ya desaparecen porque ya sabe que se está utilizando en una clase, en este caso en el ShopController, donde tenemos inicializado tanto el repositorio como el carrito. Ahora lo que vamos a añadir es el método index. Para ello, public function index y vamos a decir que vamos a retornar una vista. Así que decimos que retornamos una vista y vamos a primero obtener lo que son los vinos. Y para obtener los vinos simplemente thisRepositoryPaginate. Vamos a obtener la información paginada. Y vamos a hacer el retorn de la vista, donde la vista va a ser en este caso ShopIndex, que no existe, y le voy a decir que la cree. Vamos a volver a nuestro controlador. Y aquí con la función CompactPHP directamente le voy a pasar lo que es la información que acabamos de obtener. De esta forma lo que tenemos ya es los vinos paginados desde nuestro repositorio y además tenemos una vista ShopIndex con los vinos, que es donde vamos a estar trabajando para poder mostrar la información de la tienda. En la tienda, ¿qué vamos a mostrar? Los vinos para poder añadir, para poder eliminar, para poder incrementar, para poder decrementar y, en definitiva, para poder interactuar con lo que es el carrito de compras, pero sin estar en el carrito de compras, estando en la tienda, que es donde se muestran los productos. Hemos de definir la vista Index, pero antes de definirla vamos a crear unos cuantos componentes X para poder reutilizar código. Así que en el próximo vídeo vamos a crear todos estos componentes que vamos a tratar de reutilizar, tanto en la página de tienda como en la página de carrito, ya que son componentes que se van a utilizar mucho en las dos secciones. Un saludo.